¡Suscríbete al canal! Ya me he ocupado de las armas. Ahora le toca a Graeme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quieres? ¿Eso es sobre nosotros? Pero creemos arriba. Ahí es el problema. ¿Me tienes miedo? ¿Tiene algo más aquí? Te lo dije, no tiene miedo. ¡Aquí peleas! ¡Cuidado arriba! Pero creemos a Ovidos. ¡Batman no está! ¡Voy a cagirte! ¡Aquí peleas! ¡Agh! ¡De su cara es hot! ¡Pues a peír de su cara, baby! ¡Aquí peleas! ¡Batman no está despida! ¡Arriba, gas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Solverá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! Si no le gustará, lo he programado yo mismo cuando he visto a lo que se enfrentaba. El virus de drones piratea los sistemas de armas de los tanques de la milicia para que disparen a sus aliados. La detonación PM localizada desactivará los vehículos y misiles cercanos. Es perfecta si se encuentra en un apuro. ¿La opción más agresiva, señor Wayne? Me sorprende que no fuera su primera opción. Ahora mismo me pongo a ello. El punto de acceso a los controles de estabilidad está destrozado. Lo que estás haciendo en todos me pongo a ellos. No. 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 No, 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 no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.